Vamos, mamita Rogelia, ¿verdad? Rogelia, ya estamos listos, estamos toda la banda Vamos con fama, pégate el estilo y sigue nuestra línea Para mí, vamos, sí, yo entro Sigamos ¿Quién, quién, quién? Acá adentro, ¿por qué pasó? Fuerte la palma, por favor, que se sienta ¿Dónde está mamita Rogelia, que la queremos conocer? ¡Eye, Rogelia, Rogelia, qué guapa, qué churra, qué linda! Pásenme aquí, pásenme Mamita Rogelia, que Diosito te bendiga Con mucha salud, felicidad, que has tenido ¡Qué linda Rogelia! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto, mi placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del baunizo, cantaron los ruiseñores Y en la pila del baunizo cantaron los ruiseñores Fuerte las palmas para mamita Rogelia Fuerte las palmas Y la corona, por favor, la mamita de salud Ojalá, la corona de guapa, mamita de ti Diga, Diosito te cuide, bendiga Siempre mamita linda, para ti Levántate de mañana, mira que te amaneció Ahí estamos, ahí estamos Con amor y cariño Con nuestra bella Rogelia Que papá Dios te muere Bendiga siempre, no me da linda Saludos mamá Que las estrellas del cielo Quisiera bajártelos Una vez para saludarte Y otra para que te bendiga Dios Hoy volaron cuatro palomas Por bolitas las ciudades Mamita hermosa Y hoy por ser ya de tu salto Te deseamos felicidades Y hoy por ser ya de tu salto Y hoy por ser ya de tu salto Hoy por ser ya de tu salto Bienvenidos a cantar Salto de la palabra para mamita Rogelia Que te quieren y que te aman ¿Cuántos hijos tiene Rogelia? Cuatro ¿Cuántos hijos? ¿Varrones mujeres? Dos hombres Dos hombres, dos mujeres Mayor bendición para mamita Rogelia Tiene dos guardaespaldas Y dos niñas esposas Igualita con ella que mamita Rogelia Como tiene que ser Mamita Rogelia Yo la verdad me quedo sorprendido Porque me han dicho Que usted está cumpliendo Ochenta años ¿Verdad? Pero no parece mamita Usted parece de Cincuenta, sesenta, o sea Por ahí Que fuerte la palabra Por favor mamita Rogelia Que va a contar El secreto de la pobreza mamita Creo que Que le va a querer A nuestro ¿Sí o no? Sin él no somos nada Y qué bueno Tener a mamita Rogelia presente Con mucha salud Porque es el mejor regalo Que podemos tener en la vida Mamita Rogelia La salud Y la vida y la familia Vamos a cantarle sus felicidades Porque queremos que mamita Rogelia Hoy día Tenga muchas felicidades En su vida En su camino En su mundo Y que toda la familia Aplauda bien fuerte Este colito Y me cante Ese colito que dice Felicidades Felicidades María Chesa Pasada Porque no se escucha No se escucha No se escucha ¿Para qué se ha ido Por ahí Dijinos? ¿Se vio a la cocina? A ver los chicos Que vienen a la cocina No, acá nada más Porque se escucha Sí, sí En el sentido La comida Es sentido Se me quedó Dijinos María Chesa Vamos a cantarle felicidades A mamita Rogelia Y con un poco Me cante ese colito Y me cante ese colito En nuestra palma Son de la de 60 Y me cante ese colo Para que nuestro señor Le va a hacer mucha Señora Mamita Rogelia Cantamos Felicidades 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 En este día Felicidades 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 Que me estás dicha Toda la vida Arriba esas palmas Ellos son los chicos Sí 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 ¿Se va a hacer un libro? Ahí están Tocamiento de flores ¿Se va a hacer? ¿Se va a hacer? ¿Se va a hacer? ¿Se va a hacer? ¿Recuerdan? ¿Se va a hacer? ¡Se va a hacer? Esta melmería Está pocot nenhuma Lleva todo el corazón Felicidades Felicidades Celebremos señores con gusto Este día de placer tan dichoso Que en tu saldo te encuentres gustosa Y tranquilo ese fiel corazón Solamente un recuerdo ha quedado De la infancia que al fin ya pasó Celebremos este día tan dichoso Tu familia, tus parientes Arriba esa palma necesitas Arriba esa palma, díselo Y esa era la palma por tu corazón De mi corazón, de mi corazón De mi corazón, de mi corazón De mi corazón, de mi corazón Que me perdí con la esperanza De una bella que a mis pasos Se se vive en el mar Yo sé sé mucho que me gusta Si lo puedo saber cuando la seguridad Yo me he perdido la esperanza De que un día no me quieras exceder 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 Un poquito de tarde. 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 ¡Gracias! 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. años de vida para que así alabe más a Dios. Es una linda madre, siempre llevo sus consejos y estoy pendiente de todas las cosas que mi madre siempre me dice y me inculca a seguir adelante en el camino de Dios. Les agradezco mucho, bastante a todos mis hermanos y a todos a los amigos de los mariachis, se pasaron grande y agradezco a Dios de todas maneras, muchas gracias, que Dios me lo bendiga. ¡Fuerte la palabra, por favor! Rogelia, estos cuatro siglos maravillosos, unas damitas, unos caballaditos que sobre todo, aparte de ser buenos seres humanos, también alaban a nuestro señor, que es lo más importante. ¡Qué lindo, Rogelia! ¿Será su hijita? ¿Su nombre? Inés. Inés, fuerte la palabra para Inés, por favor. Bueno, gracias a todos, al pastor y a ustedes, los mariachis, muy bonitos. Mamita, te quiero agradecer bastante por todo ese amor que tú me has brindado. Agradezco bastante a Dios por haberme permitido estar contigo en tu cumpleaños, que siempre lo he querido, estar a tu lado en esta fecha tan importante para ti y para mí. Agradezco bastante a Dios y que Dios te bendiga grandemente y te mantenga siempre en pie para que sigas siendo la obra con Dios. Agradezco a mis hermanos también por estar presentes con nosotros, para la familia, de amigos y sobrinos. Y me siento muy feliz, feliz de estar con ustedes, juntos. Y ojalá me tenga la canción. ¿Qué tanto me gusta para mi madre? La vamos a buscar. Fuerte la palabra para ella, por favor. Este bien es el amante, el amante, el amante, el amante, nuestro señor. Ahora sí viene el último... El hijo. Fuerte la palabra para Rubén, por favor. Adelante, para un poquito de palabra. Buenas noches, familia, sobrinos, hermanos, en el nombre del señor, les saludo muy fraternamente. Hoy día es un día especial de mi señora madre, en la cual agradezco inmensamente las enseñanzas que nos ha dado de niño hasta ser realmente como persona y como profesional y como hermano también, porque a través del señor impulsó a mi madre a seguir ese camino que siempre nos da la luz al señor, el mejor camino que siempre nos ha dado. Y eso trascendió bastante a mi mamita hacia nosotros ese camino. Y gracias a mi señora madre ese camino, eso ha sido practicado en toda mi vida, en mi trabajo, en mi familia, en mi hogar, y eso tiene respuesta. Esa respuesta es satisfactoria. Eso le transmito a todos ustedes. Ese es el mejor camino que mi señora madre nos enseñó a todos nosotros como hijos. que luchó, que oró día y noche, y esos son los resultados. Ese es mejor. Te le digo de corazón porque en la práctica uno lo hace, por las enseñanzas de él y a través del señor. Todo eso es a través del señor. Bueno, agradecer a mi madre, la amo mucho. Es mi razón de ser. Ella sabe. Pero entonces, como hijo, a mi mamita, te quiero mucho hasta el último día de vivir. Fuerte las panas, por favor. El amor de la mamá es tan inmenso, puro y de vivir. Mamá, segundo les enseñó el primero desde muy chiquitos a respetar y a saludar. A todos los vecinos tienen que saludar sí o sí. Personas que vengan a pesarlas siempre saludan. Primer consejo de mamá. Segundo consejo de mamá, enseñarles principios valores. Amar a nuestro prójimo. Hacer las cosas que queremos que nos devuelvan. Si nosotros amamos y respetamos a nuestro prójimo, la vida nos devuelve el mismo respeto. Y también pasa esto con mamita, como usted ya lo sabe, lo debe saber. Lo que damos para mamá, lo que damos para mamá, lo damos de corazón porque mamá se lo merece. Y a veces los hijos se le decían, no, que voy a gastar un solo dos dólares de mamá. Mentira. Cuando yo te lo digo, porque también te digo, yo tengo un viejarecho de 87 años en mi casa. Y yo cuando le pongo su medicina y llega el fin de mes, aunque te parezca mentira, pasa una semana, dos semanas y me sale mucho más trabajo. ¿Por qué? Porque si amamos a nuestro padre y lo damos de corazón, Dios nos bendice mucho más. Fuerte la palma por ahí, por favor. Y llegó el momento de las alabanzas. Vamos a grabar nuestro señor. Yo te vengo a decir, yo te vengo a decir que nuestro señor está contigo, está conmigo, está con todos los que amamos y lo que queremos, lo que hemos nacido en este mundo. Así que se lo dedicamos con mucho cariño para nuestra bella progenia. ¡Visselo Mariachi! ¡Visselo Mariachi! ¡Arriba las escuelas que se sientan! ¡Arriba las escuelas que se sientan! Te vengo a decir que si nuestros eyames somos nada, porque si seguimos sus pasos, vamos a la ofensión. Te vengo a decir, te vengo a decir, oh mi salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti, con el corazón. Te vengo a decir, te vengo a decir, toda la verdad, que te amo Señor, te amo Señor, con el corazón. Yo quiero cantar, yo quiero cantar, de gozo y de paz, yo quiero llorar, yo quiero llorar, de felicidad. Te vengo a decir, te vengo a decir, toda la verdad, que te amo Señor, que adoro Señor, con el corazón. Te vengo a decir, te vengo a decir, oh mi salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti, con el corazón. Te vengo a decir, te vengo a decir, toda la verdad, que te amo Señor, que adoro Señor, con el corazón. Te vengo a decir, te vengo a decir, toda la verdad, que te amo Señor, con el corazón. Te vengo a decir, toda la verdad, que te vengo a decir, toda la verdad, que yo te amo Señor, con el corazón. Te vengo a decir,é, te llcases, David, fuerte la palabra, de los seres humanos, que linda es amor. El amor que te renace del cielo para cada uno de los seres queridos, viene la voz en el mira de ese, ya que tú no has escuchado, que todos somos ovejas en nuestro senado, y siempre trinan que volver a sobrebaño. a veces también los dos cometemos errores no vamos, cometemos errores, pero siempre regresamos al seno de mamá, al amor de mamá por eso esta canción la dedicamos con mucho amor en la voz de mi amiga Yisele porque seguimos alabando a nuestro señor y a mí de las alabanzas más movidas así que prepárense, pero esta canción todos reventamos los robos y hacemos la calada alabando a nuestro señor como tiene que ser, a ver hasta María César Quisero Me querida Rafael, esta canción es con mucho cariño para ti, hoy en tono mástico y por supuesto para todos aquellos que siguen el sendero del verdadero pastor y único pastor de ovejas que es nuestro señor Dice la Biblia, mi querida Rogelia que dichosa es la mujer virtuosa porque solo aquella edifica su hogar y manda a la lencia de destruir y por lo que hemos escuchado y hemos visto pero es una gran mujer virtuosa que Dios ha mandado para preparar grandes hombres y mujeres y hoy queremos acompañarte en este bello instante con mucho cariño para ti esta hermosa alabanza y esta hermosa alabanza que todas se quedan sobretas perdidas pero demuestra que nunca es tarde para ver este rebaño un rebaño llamado Cristo que siempre vive y está con nosotros el gas y un rebaño que siempre vive y está con nosotros que siempre vive y está con nosotros y estamos bendemos de la presencia de Dios Algo de las tonas Y a gente va a una Y a un estereo Y a un estereo Más de una y nueve Dejo en el abristo Y por las tonas Adiós. 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 ¿Qué me parece? Fuerte la palabra para Rogelio, por favor, para que olvide su palabra. Que no se le puse. Buenos días, Dios. Hermanos, muy buenas noches. Les saludan el amor de nuestro Señor Jesucristo. Les saludo a mi familia y a todos mis vecinos, y principalmente a mis hermanos de la Iglesia de Dios de la Profecía. Que Dios las bendiga grandemente. Estoy muy agradecida por el Señor y por todos mis hermanos que siempre están conmigo. Acá tengo a mis hermanos de la Iglesia, que verdaderamente nos apreciamos, nos queremos mucho, como dice el Señor, amarnos los unos a los otros. Y agradezco a Dios por mis hijos también, que Dios me ha dado unos lindos hijos para mí. Muchas gracias, Señor Jesús de Nazaret. Te agradezco mucho por mis hijos que me han dado. Dos hombres, dos mujeres, y te agradezco mucho porque ellos me están viendo. Sé que en un tiempo yo estuve con ellos, desde que los tuve en mi vientre, pero ahora ellos están conmigo, devolviendo, no se puede decir, todo lo que ellos han hecho con ellos, y están devolviendo ahora. Le agradezco mucho a mis hijos por su grande amor, su grande misericordia que tiene para su madre. Y yo sigo clamando a Dios que ellos sigan adelante en el camino del Señor, que no vuelvan atrás, sigan adelante, porque el Señor nos ofrece una vida eterna. Entonces, tenemos que estar, tener en nuestro corazón, para que un día cuando venga el Señor nos lleve a su presencia, a posarnos para siempre. Ese es mi deseo como madre, que ellos sigan adelante en el camino del Señor. Y mis nietos, igual manera, también, todos, mi familia, quiero que ellos vayan a la gloria del Señor. Son mis palabras y que Dios las bendiga. Muchas gracias por ustedes, por su alegría, por sus canciones muy bonitas, y Dios les felicite grandemente. Amén. Pues te la conozco a ella, por favor. Que linda Rogelio. Muy bien dicho, Rogelio. ¿Y sabes por qué vas a tener esa descendencia? ¿Por qué Rogelio va a tener una descendencia de amor? Porque Rogelio crió con amor a sus hijos, les enseñó buenos valores, principios y virtudes. Sus hijos, a sus nietos les enseñan lo mismo. Y a sus nietos, a sus bisnietos, a sus tratamientos. Y toda esa descendencia, cuando digan, oye, ¿de dónde se ha aprendido tanto amor? ¿De dónde se ha aprendido de ser luchador, trabajadora, buen ser humano? De papá, y de mamá, y de todos. Y al final llegarán a Rogelio. Porque Rogelio fue el que me hicieron. Fuerte la palabra para Rogelio, por favor. Que se sienta. Y es el momento de las alabanzas, Rogelio. Quiero que con el mundo, todos son de la iglesia, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces me van a dar, me voy a saber estas canciones que vienen. Entonces, por favor, quiero que todos, por menos que Rogelio, por favor, no se pongan de pie, nos ponemos de pie, nos ponemos de pie todos. Porque queremos que vamos a alabar a nuestro Señor, como tiene que ser. Pásenle a mi Rogelio, porque creo que le está empezando mucho. Pisas, pisas. Ven despacito. Esto pesa, mi vida, Rogelio. No te preocupes. Vamos a dedicarse con mucho cariño a nuestra bella Rogelio. María Chis. Dicero con cariño. Y todo el mundo me acompañamos en las palmas, arriba. Por un momento. ¡Qué alabar a nuestro Señor, arriba de San Palmas! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Que se sienta! ¡Que viva a nuestro Señor! ¡Que todo el mundo me pate ese chorrito! ¡No sé que lo saben! ¡Vamos a ver! ¡Que lo saben! ¡Que se sienta! ¡Vamos a alabar al Señor! Con bandero sin palmas, vamos a llamar al Señor Con bandero sin palmas, en la tierra se canta Y en el cielo se oye, en la tierra se canta Y en el cielo se oye, así, así, así se acabó Así, así, así se acabó Con mucha alegría, hermanos, con mucha alegría, hermanos Con mucha alegría, hermanos, así se acabó Como mucha alegría, hermanos Con mucha alegría, hermanos Así se acabó Díselo Adiós, adiós, adiós Adiós, 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 adiós Adiós, adiós Y vamos a llamar al Señor, con banderos y palmas, vamos a llamar al Señor, con banderos y palmas. En la tierra se canta, y en el cielo se oye, en la tierra se canta, y en el cielo se oye. Así, así, así se alaba Dios, así, así, así se alaba Dios, con mucha alegría hermanos, así se alaba Dios. ¡Díselo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!